Página 34 de 183. Arquetipos e inconsciente colectivo, por Segeyun, 1970. Continuación del capítulo 1. Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. 1.6. El ánima es del reino de los dioses. Con el arquetipo del ánima entramos en el reino de los dioses, o sea en el campo que se ha reservado la metafísica. Todo lo que el ánima toca se vuelve luminoso, es decir incondicionado, peligroso, tabú, mágico. Es la serpiente en el paraíso del hombre inofensivo, lleno de buenos propósitos y buenas intenciones. Proporciona las razones convincentes contra la atención a lo inconsciente. Es que esta atención destruiría inhibiciones y desataría fuerzas que mejor sería dejar en lo inconsciente. Como de costumbre, tampoco aquí está totalmente equivocada, ya que la vida en sí no es algo solamente bueno sino también algo malo. Al querer el ánima la vida, quiere lo bueno y lo malo. En el reino élfico de la vida no existen esas categorías. Tanto la vida corporal como la psíquica cometen la indiscreción de arreglarse mucho mejor y de estar más sana sin la moral convencional. El ánima cree en el Salosayaov, que es un concepto primitivo, antes que en las oposiciones posteriormente halladas entre la estética y la moral. Fue necesaria una larga diferenciación cristiana para que resultara claro que lo bueno no siempre es bello y que lo bello no es necesariamente bueno. La paradoja que representa esa pareja de conceptos causa tan pocas dificultades a los antiguos como a los primitivos. El ánima es conservadora y retiene en forma exasperante las características de lo humano más antiguo. Gusta por ello de aparecer con vestiduras históricas, con especial predilección por Grecia y Egipto. Buenos ejemplos de estos son los clásicos Raider Agard y Pierre B. Noit. Asimismo, el sueño del renacimiento, la hipner otomachea de Polipilo y el Fausto de Goethe han calado hondo en la antigüedad para hallarle Braimoth de la Situation, la verdadera palabra de la situación. El primero conjuró a la reina Venus, el último a la Helena Troyana. En cuanto al ánima en el mundo de la literatura burguesa y romántica, Aniela Hafe trazó un cuadro viviente del tema. No queremos aumentar el número de testigos insospechables por más que den materia y suficiente simbolismo auténtico e intencionado para fecundar grandemente nuestra meditación. Para apreciar cómo aparece el ánima en la sociedad moderna, me parece el mejor ejemplo la Helena Troy de Erskine. No carece de profundidad, pues en todo lo que es realmente viviendo está el hálito de la eternidad. Anima es vida más allá de todas las categorías, por eso puede prescindir también de la injuria y la alabanza. La reina del cielo y la muchachita engañada por la vida, se ha pensado alguna vez que pobre destino ha sido elevado y puesto entre las estrellas divinas con la leyenda de María. La vida sin sentido y sin norma, que no se satisface a sí misma con su propia plenitud, es algo que provoca el terror y la defensa en el hombre integrado en una civilización. Y no se puede decir que él esté equivocado, pues esa vida es la madre de todo sin sentido de toda tragedia. Por eso el hombre mortal, con su poderoso instinto animal, está en lucha desde un principio con el alma y sus demonios. Si esa fuera unívocamente sombría, el caso sería sencillo. Pero lamentablemente la situación no es esa, pues la misma anima puede también aparecer como ángel de la luz, como Sicho Pompos que indica el camino hacia el más alto significado, tal como lo muestra el Fausto. Si la discusión con la sombra es la prueba que consagra oficial al aprendiz, la discusión con el ánima es la prueba que consagra maestro al oficial. Porque la relación con el ánima es una prueba de coraje y una ordalía del fuego para las fuerzas morales y espirituales del hombre. No hay que olvidar que en el caso del ánima se trata de situaciones psíquicas de las que se podría decir que nunca antes fueron patrimonio del hombre, pues en calidad de proyecciones se mantenían en su mayor parte fuera del dominio psíquico de éste. Para el hijo el ánima está ligada al predominio de la madre y esto hace que a veces quede un lazo sentimental que dura toda la vida, perjudicando grandemente el destino del hombre o por lo contrario dándole alas a su coraje para osadas acciones. Al hombre antiguo el ánima se le aparece como diosa o como bruja, el hombre medieval, en cambio, ha transformado a la diosa en reina del cielo y madre iglesia. El mundo desimbolizado del protestante ha producido en primer término un sentimentalismo enfermizo y luego una acentuación del conflicto moral, que, por un desenvolvimiento lógico, y sin duda a causa de su carácter intolerable, conduce al más allá del bien y del mal de Nietzsche. En los centros civilizados se manifiesta ese estado en la creciente inseguridad del matrimonio. La proporción de divorcios en Estados Unidos ha sido igualada, cuando no superada, en muchos lugares de Europa. Ello demuestra que el ánima es proyectada preferentemente sobre el otro sexo, de donde surgen complicadas relaciones. Ese hecho ha conducido, y no en pequeña medida debido a sus consecuencias patológicas, al nacimiento de la psicología moderna, que en su forma freudiana sostiene la opinión de que la base fundamental de todas las perturbaciones es la sexualidad, teoría que agusa todavía más el conflicto ya existente. En realidad, se confunde la causa con el efecto. De ningún modo la perturbación sexual es la causa de los trastornos neuróticos, sino que es como éstas, uno de los efectos patológicos que resultan de una falla en la adaptación de la conciencia. Tal falla se produce al enfrentarse la conciencia con una situación y una tarea, a la altura de la cual todavía no ha llegado, no comprende entonces en qué forma ha cambiado su mundo y qué actitud debería tomar para estar nuevamente adaptada. Como dice la traducción de una estela coreana, La gente lleva el sello de un invierno que no se puede explicar. Ni en el caso de la sombra ni en el del anima basta con conocer estos conceptos y meditar sobre ellos. No es posible vivenciar su contenido por una penetración sentimental o sensible. De nada sirve aprender de memoria una lista de los arquetipos. Los arquetipos son complejos de vivencias, que aparecen fatalmente, o sea que fatalmente comienza su acción en nuestra vida personal. El anima ya no se nos enfrenta como diosa sino, en ciertas circunstancias, como nuestro equívoco más personal nuestro mejor atrevimiento. Cuando un sabio de grandes méritos, un anciano de 70 años, abandona a su familia y se casa con una artista pelirroja que anda por los 20 años, entonces sabemos que los dioses han tomado una víctima. Así se manifiesta en nosotros la existencia de una fuerza demoníaca preponderante. Hasta hace poco hubiera sido fácil hacer matar a esa joven por bruja, por haber seducido a un anciano. Según mi experiencia, hay muchas personas de cierta inteligencia y cultura que comprende fácilmente la idea de anima y su autonomía, y asimismo el fenómeno del animus en las mujeres. En este aspecto, los psicólogos tienen que superar muchas dificultades porque no se ven obligados a enfrentarse con las complejas situaciones que caracterizan a la psicología de lo inconsciente. Si al mismo tiempo son médicos, los estorba su modo somato-psicológico de pensamiento, que los lleva a creer que podrán expresar los procesos psíquicos por medio de conceptos intelectuales, biológicos o fisiológicos. Pero la psicología no es biología ni fisiología ni ninguna otra ciencia, sino precisamente un saber sobre la psique. Página 37.